¿Qué es el Papa Benedicto XVI? En este día se hacían algunos agasajos y homenajes a él también, que vive en el Vaticano. Saben ustedes que el Vaticano es como una pequeña ciudad y bueno, por ahí en las afueras vive también el Papa jubilado Benedicto XVI. Bueno, el Ministerio del Papa, yo creo que una vez cuando fue elegido se armó tanta euforia ahí que bueno, bendito sea yo, cada uno lo disfrute como pueda. Entre los curas decimos que el Papa ha tratado de llevar, está tratando de llevar la experiencia de iglesia latinoamericana al mundo. Nuestra iglesia, más allá de que es muy criticada y que tiene muchas falencias, como dice la palabra de Dios, llevamos un tesoro por envasijas de barro, tiene muchas riquezas. Estos días hablaba con los chicos que están haciendo intercambio cultural, ¿no? Y ellos ven la iglesia en sus países, la ven acá y son una iglesia muy viva, con mucha gente, curas jóvenes. En otro lugar del mundo también es así, ¿no? Pero nuestra iglesia tiene muchas riquezas pastorales. Hay jóvenes, hay familias, hay actividad pastoral. En general los curas tenemos cercanía con nuestros feligreses. Todo lo que el Papa pide en Argentina se lo trata de vivir y tenemos que seguir creciendo mucho más, ¿no? Pero me parece que el gran regalo del Papa a la iglesia es eso, llevar un poco el espíritu latinoamericano al mundo entero. Pero también es verdad que entre nosotros ha aparecido ahí algunas desprestigios, desprestigios contra la persona del Papa Francisco. Hace un tiempito los curas villeros de Buenos Aires, que trabajan contra el narcotráfico y demás, sacaron un comunicado, que por supuesto que no tuvo mucha repercusión en los grandes medios nacionales, denunciando una campaña en contra del Papa, ¿no? Bueno, esto es así, es así. Hay desde algunos sectores, de algunos grupos de poder. Yo me atrevo a hablar del grupo Clarín, incluso, y del periodista Leuco, concretamente. Ha lanzado una gran campaña de desprestigio en contra del Papa, tratando de tenerlo siempre en la pantalla. Y lo más triste no es lo que se nos dice, sino por ahí la incapacidad que parece que nosotros tenemos de ir a buscar la fuente, ¿no? Comernos todo lo que nos dicen. Yo este fin de semana ponía un ejemplo en el sermón, hablando de este tema, y decía, ¿aparece en la pantalla un bicho de cuatro patas que mueve la cola cuando le mostré un hueso? Para todo el mundo es un perro. Pero te dicen que es un conejo y salimos todos diciendo que es un conejo, ¿no? Y hay que salir a googlear, por lo menos, a ver si el conejo tiene cuatro patas, mueve la cola y come hueso, ¿no es cierto? Bueno, así somos con muchas cosas, ¿no? Alguien dijo una vez que un político decía una vez por televisión que la Argentina es un país panfletero. Se panfletea cierta cosa y nadie se atreve a contradecirlo, ¿no? Fíjense que cuando el Papa fue elegido, empezó a ser manipulado, ¿no? Cierto grupo político lo criticó un montón, entonces el otro grupo lo defendió un montón. Después, como el primer grupo político cambió y se amigó, parece, entonces el otro se puso en enemigo, ¿no? Un caso famoso, un punto famoso, que esto lo quiero aclarar a los fieles, a los que se sientan fieles católicos, es con el famoso encuentro del presidente Macri al Vaticano. Bueno, salió en algún noticiero una foto y ¿sabes lo que me dio pena? Que nadie fue a buscar el álbum entero de la visita del Papa, que está en la página del Vaticano, vatican.va, o lo pueden googlear, está en cualquier lado, y hacer clic y ver las fotos siguientes. Hay un montón de fotos de ese encuentro. Como se quiso imponer una opinión, entonces pusieron una determinada foto y dejaron de lado las otras. Pero lo triste, esto no es lo que se diga del Papa, sino en todos los temas en general, en todos los temas. Tenemos que buscar la fuente siempre, para todos los temas. Si no, hasta con el chisme somos igual. Me dijeron, pero ¿y quién te dijo? Que por lo menos la sabiduría popular decía escuchar las dos campanas, ¿no? Esto es sano hasta para las relaciones familiares. Pero bueno, ahora va a venir una próxima visita del Papa, y la verdad que uno comparte el dolor de los fieles que dicen, pucha, otra vez el Papa no viene. Yo lo hablaba con nuestro obispo cuando vino para las confirmaciones. Y es verdad, la manipulación que hay de la figura del Papa, hace que si el Papa viene, sea para sufrimiento de los fieles. Porque lo tiranerían tanto, para un lado y para el otro, que terminaríamos como, de hecho, pasa por ahí todos sufriendo, ¿no? Así que la invitación en este día es rezar por el Papa, por su ministerio. No rebajar la misión papal a las boletas electorales de la Argentina. El Papa fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz. Está trabajando por la paz en Tierra Santa. Está trabajando por la paz en Medio Oriente. Está tratando de mediar en los conflictos. Está luchando contra la trata de personas. Está tratando de llevar un espíritu nuevo a la Iglesia. Qué triste que en ese ombliguismo que por ahí tenemos los argentinos, rebajemos la figura del Papa hacia celeste o amarillo, ¿no es cierto? Me parece que esto exige una grandeza que nos ayuda a mirar el ministerio papal de otra forma. Sobre todo quienes somos católicos, ¿eh? Sobre todo quienes somos católicos. No me crean lo que estoy diciendo, pero busquemos, tengamos sentido crítico, vayamos a la fuente, escuchemos las dos campanas en todos los temas. Si no, la vida se empobrece mucho. Recemos por el Papa, recemos por su misión y alegrémonos, alegrémonos de que un argentino, sucesor de Pedro, pueda también trabajar por el bien de toda la humanidad y de los creyentes del mundo entero en el ministerio papal.